Cáncer de sangre. Federico Jiménez Losantos revela la verdad sobre la enfermedad de Jorge Javier Vázquez. Federico Jiménez Losantos ha provocado un terremoto en Mediaset con sus declaraciones sobre la enfermedad de Jorge Javier Vázquez. Así lo aseguran en Periodista Digital tras toda la movida generada en los últimos días. El periodista de Libertad Digital aseguró ser, poco amigo, de Jorge Javier, y en un artículo en El Mundo cargó contra la, estrelita de Telecinco. Jorge Javier, GHB, ketamina, poppers, porros. Me he drogado demasiado. Se nos rompió Jorge Javier de tanto usarlo. Se nos rompió Jorge Javier, de tanto usarlo. Se nos rompió Jorge Javier, de tanto usarlo. Reaccionó mal cuando Kiko Hernández le preguntó cómo iba a moderar su frenética actividad profesional. Comienza comentando Losantos. En Mediaset, planean responder. Dijo que en cuanto le dieran el alta seguiría igual. Típica pero peligrosísima reacción de euforia tras el susto, evidentemente, de muerte, siguió en sus argumentos el periodista de Libertad Digital. La fama es la peor enfermera. Terminó finalizando con una frase concluyente. Y un ictus no se cura, se cuida. La fama es la peor enfermera. Nos hace creer inmortales. Finaliza. Desde Periodista Digital, ahora, aseguran que habrá respuesta desde Mediaset a las palabras de Federico Jiménez Losantos. Una guerra que ya ha arrancado. Mediaset a las palabras de Federico Jiménez Losantos.